¡Suscríbete al canal! Somos el ser humano en su plena evolución Primo de tu hierba, ya no me fío El barrio no sabe de mí, porque el barrio es mío No te das cuenta que en tu cara ya me río Me tratas como si yo aquí fuera el puto crío Escucho esta música y los pelos de punta Mientras oigo voces diciendo me vuelve Pero yo ya paso de todas esas putas Lo que soy ahora, pues ya lo seré siempre Me ven tropezar, intentan aplastarme Me multiplico y asumo levantarme Y ya solo me queda mirar hacia adelante Y pensar en el presente, que es lo más importante Me sacan de quicio, dicen que son calle Y en esto soy el llavero, y yo solo las llaves Y pa' algo está, la puerta de atrás Intentando ser yo, pero solo uno más Todos envidiosos de la mierda que yo hago Todo te lo fío, nada te lo pago Soy como Iniesta, marcando contra Holanda Dice que son reyes, pero yo soy el que manda ¿Qué hago ya? Cojo y me suicido Pido la pistola para pegarme un tiro Pero al final, no lo consigo Hablo de eso, ah, no, que me piro Moriremos matando, moriremos matando Por la gente del barrio con jodidas sigue andando Moriremos matando, moriremos matando Tu nube a mí confirma lo que a ti te va negando Siempre confiando en mí y no en ti, cariño Pasando, cruzando, nos atentamos con un guiño Juego con las palabras y también con las frases Haciendo malabares, me creo en un aldiño Me quieren comer y solo les doy pan Muy lento si ellos vienen, pero rápido se van Otra palabra muerta, encerrado en mi desván Quieren tener mucho para lo poco que dan Busco mi interior, solo pa' encontrarme No te ha costado dejarme, pero si olvidarme Me acabo tirando, no consigo matarme Trastornos evasivos, no trato de tratarme Te miro a los ojos y te tengo enfrente Tengo los orgasmos en toda tu mente Antes me importaba lo que decía la gente Pero es que a estas alturas me es indiferente Quieren competir conmigo, pero no lo intentan Hablan demasiado como no saben y mentan Al ser el mejor de todos los balones Me centran, me tienen enfrente y no saben a quién se enfrentan Por mi abuelo es porque no me rindo Mi especie perdura y la tuya las cingo Te dejo trastornos mentales de autismo Mírame mal que tu piba me mira distinto Si voy a morir, que sea matando Si voy a vivir, que sea cantando Tu pello de la soga ya está colgando ¿Por qué no la cortas? ¿Con qué estás pensando? Contando cuentos, contabilizo Me erizo, pillo la botella y me vuelvo esquizo De mascota y coche, en Howard no erizo No tengo un hermano rubio, pero soy un mestizo Quizás será mejor el otro pibe Su vida la escupe y la mía la escribe Tú no hables nunca de lo que no vives Mucho cariño decías, pero es que ya ni me escribes No me quieras tanto y si con más ganas Tú todo pierdes, pero en realidad ganas Cuerpo podrido, pero vida sana Quiero la punta de tus labios y no punta a cana Días de ir y rabia sin ir a ningún lado Mi mente explota por algún motivo Si tengo penas canto y si no las escribo No llegues a imaginar por todo lo que hemos pasado Todo lo que hemos pasado Todo lo que hemos pasado